Hola amigos, bienvenidos a otro video. El día 3 de abril, un creador de accesorios limiteds, nos estará trayendo, el dibujo de minion de nieve, completamente gratis. Este accesorio tendrá la cantidad de 15 mil copias. Pero el creador del accesorio, nos dice que debemos estar pendientes en su twitter, porque en cualquier momento del día lo puede lanzar. Que tengan mucha suerte amigos. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo, todos los días por este canal. Para este, y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.